Superamos la primera etapa que fue inaugurarlo, que también tiene su parte linda y tuvo su estructura, pero ahora viene lo más difícil que es la administración del gimnasio, darle contenido y la utilidad para lo que está destinado el edificio, que es para la práctica deportiva. Tenemos varios objetivos, pero vamos a ir por parte porque en realidad al empezar recién con toda la gestión también tenemos el gran problema de que tenemos que ponerle materiales, tenemos que armar todas las actividades probables que pueden ir allí, pero además tenemos el compromiso que asumimos, que fue uno de los primeros dentro de los objetivos del gimnasio, que se cubra el horario de 8 a 17 horas con la parte de los centros educativos, jardín, escuela y liceo. Tenemos dos partes, primero poder gestionar, organizar y desde un principio darle el mejor uso desde el punto de vista de las instituciones educativas y luego toda la parte que está referida a la comunidad y a la labor social que entendemos que debe cumplir el gimnasio. Para este año 2016 tenemos como primera etapa un sistema de alquiler del polideportivo, del gimnasio, de la cancha de gimnasio, que va a tener sus matices, porque va a depender si es una actividad virtual o es una actividad que va a tener un seguimiento, hasta fin de año y una frecuencia semanal. Son dos modalidades distintas que está para estudio de esa comisión que vamos a formar. Y después tenemos una modalidad de préstamo, sobre todo para aquellas prácticas deportivas que ya se vienen realizando en la coronilla que no tienen fines de lucro, que el profesor no cobra. Entonces le cederíamos el espacio deportivo para que pueda hacer su actividad. Y bueno, pero eso es el paso inicial y eso no descarta todas las cosas que queremos hacer en él, como darle un contenido en cuanto a lo que son las actividades deportivas en sí, como te decía hoy, que aspiramos a que estén dirigidas por un profesor. Eso se va a estudiar, se va a hacer un estudio de mercado, como se dice, se va a ver las necesidades de la población, lo que quieren hacer, lo que tiene mayor demanda. Y bueno, si en un futuro tenemos que instrumentar, puede existir la instrumentación de una cuota para poder solventar parte de lo que sería tener un docente a cargo de las prácticas deportivas, también se va a instrumentar. Estamos viendo la modalidad y estamos estudiando todo el mercado y todas las situaciones que se dan socialmente en el lugar, ¿verdad? De hecho ya han habido, desde antes de la inauguración, estamos abiertos a todos los planteos, pero con mucha responsabilidad. Acá tenemos que darle contenido al gimnasio, estamos todos de acuerdo, pero tiene que ser con objetivos claros y con sentido de pertenencia sobre todo. Lo primero que queremos inculcar en la sociedad de la coronilla es que no haya tanta discordia y más amor por el gimnasio, que no sea un motivo de conflicto, sino que sea un motivo de encuentro y donde lo principal, el objetivo principal, que no podemos perder la idea, es la práctica deportiva. Obviamente que la práctica deportiva conlleva todo un contexto de objetivos de orden social y cultural que van enraizados en el objetivo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!